El que hoy nos ha recibido para este partidazo en el Orange Pelodrome Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomó Hay camino para llegar al final de la temporada Pero el título puede conocer el final de esa historia Hoy se puede conocer al campeón Y si que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo Mario Bueno señor, está claro que el contrario no le va a dar facilidades Esta es una buena oportunidad Respiran tranquilos, los suyos está el gigante, el David de Gea ¡Epa! Pase adelante le dijeron ¡Gol! ¡Gol! Se empezó a complicar todo Venían con todas las posibilidades de ser el día de hoy los campeones Y sin embargo se le está volviendo todo puesta arriba Van a tener que esperar una semanita más Y es que seguimos con el partido 1-0 Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre Ocasión del empote Ahí está ¡Gol! Todo empatado otra vez Marito Era justo lo que necesitaban Y ha llegado el momento oportuno Solamente le necesitan otro gol Y se quedan con el título Y la pizarra por ahora 1-1 Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Ha ganado la pelota Varane Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha Filtraron el balón Topa el arquero y sigue el juego Marcial Han recuperado en su propia área Ese remate de Fernando Iba a gol pero el arquero Dijo que no Coman Esta no lo falla Al abajo Pelotas inatajables pasan por ahí El partido por ahora 2-1 A continuación el lateral Ah bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy Paul Pugba Se ha quedado muy bien con la pelota Se viene el cuadro francés Y esta es buena Algo me dice que alguien quiere la pelota Mala entrega de Cristiano Ronaldo Coman Ahí tiene la pelota y en campo contrario Y es evidente Fernando que a los aficionados No le gustó nada esta decisión del árbitro Otra pérdida de balón Esta parece buena Ojo Y la pelota amarito Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Ahí está Cristiano Habrá lugar por la banda para el United Se puede venir el empate Que forma de cortarlo Esa pelota ha salido al lateral Cristiano Ronaldo la tiene Enorme Enorme La duda permanente por qué sacó amarilla En esta jugada y no tarjeta roja Como la jugada parecía Anuncia el asistente que esta es posición adelantada Cristiano Ronaldo Ha interceptado bien este jugador Francia que busca atacar Hasta acá llegó la cosa para el rival Chidun Sancho Lo ha pitado el árbitro en el área Y falta penal para el United Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó La perdió Y bueno ya suficiente castigo Tiene que cobrar el penal Podrá ser esta la deligualada Gol El penal igual vale En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Árvaro lo anticipa Musa Diaby Qué buena pelota metieron Gol Ahí está la ventaja Tres a dos en la pizarra Vaya festival de gol Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Qué egoísta que el Manchester United No deja tocar la pelota En ningún momento al rival Es increíble que teniendo tanto tiempo La pelota en su poder No sepa lo que hacer con ella Y encima van perdiendo Le hicieron muy bien Fantástica tajada de David De Gea Paul Pogba Con el balón Pogba Ahí está Cristiano Mason Greenwood Gran anticipo El árbitro que da la ventaja Para la selección de Francia Ahí lo dejó sentado al rival Ahí estuvo De Gea Para ahogar el grito De gol del contrario Gorda en corto Ahí parte la pelota al área Esa pelota que lleva desviada Buena Fijate Fernando Ve este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Pelota que se va desviada Vaya si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido un golazo Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector A ver quién se queda Con la bocha ahora Es así como llegamos al final De la primera parte Tres a dos Un partidazo Se viene el segundo tiempo Manchester United abajo Recupera la pelota de manera magistral Y si no Penal Bárbaro en el anticipo No es bueno Ni mucho menos La gran oportunidad Que se pierde No se repetirá Qué desperdicio Mirá el pase Que acaba de entregar Cuánta clase Este equipo Con esta defensa No solamente van a sugerir El partido de hoy Sino en toda la temporada Esta vez los aficionados Pasaron un mal momento Pero no todo está perdido La tiene y está Esa se va afuera Se desperdicia En mano a mano Otra vez quiso pegarle fuerte A la pelota Y lo único que hizo Es rarle el arco Por Dios Rashford Está superando fácilmente La marca Qué bárbaro Cortando el ataque Peligroso Pumba Ahí lo tienen Hugo y Oys En toda su expresión Se viene cambio En la selección de Francia Abajo en el marcador Se viene el córner Para el United Esta pelota Viene acompañada De un tanque De oxígeno Y tranquilidad Marshall Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Pelota regalada Ahora por Pumba Ahí llegó justo A tiempo Cristiano Con alta probabilidad De pegar un buen susto Y hoy hizo un mago En el arco Señores Después de ver Lo que ha parado Este arquero Bien se merece Un regalito Acá cantamos gol Era su doblente Pero se ha quedado En manos Se quedó helado El córner Lo juega en el corto A ver Cómo lo termina En Mopé Nada Sería mejor Que un contraataque En esta situación Y ahí está Así se pierde Un contraataque Coman Ya no tienen la pelota Ahí va Cristiano Va buscando el empate Y es así Como ha terminado El peligro En ataque Para este equipo Los están ovacionando Desde la grada Por esa recuperación Cristiano Maravillosa La extensión Del arquero Y la verdad Ver La actuación De este arquero Salvando su equipo Es importantísimo Buena posibilidad Para una contra Ahora Libre el camino A ver si marca Fantástica Tajada De David De Gea Deciden jugar así El tiro de esquina La lleva el principito La atapó de Gea Estuvo fenomenal Córdoba En corto Uh Qué fácil Se lo llevó Esto termina En saque de Erco Y nada más Ahí está Cristiano Ahí va Cavani Y llegó a la pelota Que le costó mucho Lemar Muy buen Malón A la espalda De la defensa Ahí estuvo De Gea Para ahogar El grito De gol Del contrario Y ahora El córdal Corto Que busca Compañero El centro Que me ha pasado Presnel Kimpembe Griezmann Que lo recibe Pase Interceptado Enorme oportunidad Para el United Desde el tiro libre Ha conseguido Muy bien Ese balón Tenían el título Al alcance De las manos Se les está escapando Mario ¿Qué pasó? Bueno señores Es impresionante El cambio Que ha dado Este equipo Porque no sabemos Si los nervios O la ansiedad Porque prácticamente Tenían Tiene una chance Muy clarita En esta jugada Una pelota Tremenda Que ha sacado El arquero No se pueden dar Por vencido ya Todavía quedan minutos Para empatar Algo Me dice Que alguien Quiere la pelota Que bien Lo que ha recuperado Se han jugado Ya 38 Del segundo tiempo Se puede venir El empate Gol Que final de partido Cuanta emoción En los últimos segundos Lo empatan Y el empate Para mi Fernando Es muy justo Mirá que lo buscaron Y al final Lo consiguen Querían goles Bueno Este partido Les está dando Goles de sobra Como el vanando Ni lo metió Ese pase ¿Por quién apuestan Para quedarse con esta? Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Bruno Fernández Era buena esa Pero que de Norse Podrá pasar Pasar algo más En los últimos Dos minutos De partido Sigue atacando El conjunto Valo Que no se conforma Con el empate Mirá si se tienen Ahora la contra Gente en el fútbol Hay que defender Si no bajan Van a fusilar Al arquero Acá nomás Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa Esto debe haber enloquecido A más de un aficionado De este equipo Creo que muchos Aún no podrán procesar Lo que ha sucedido Acá Vaya pedazo De refrigerador Gigante Que se ha convertido Este conjunto Lo que ha sucedido Gracias.